me da el favor hablando a propósito para yo no comprarme un problema quita esa parte del inicio y edita a partir de ahora pon la mala parte mía y que me marche a mi la parte donde le entramos a Vlad que me marche a mi que yo no le entré y el título es Melvin de León se come a Vladimir de ilegales o se cunda lo que dice Robert tú sabes que Vlad y yo tenemos una buena relación de amistad y no me gustaría que se afecte por un comentario malsano de tu parte Yera Logano y tuyo Robert Sánchez no porque porque es que el malsano es el de Yera que quiere involucrarte en mí o es directo es en mi hermano el comentario fue que yo dije que la producción rebotando pegó varios temas señores Vlad y lo que estamos haciendo ya pasé el bloque entero con esta chichita de Vlad vamos a trabajar Vlad y lo que está haciendo en vida real es cogiendo los códigos cogiendo los códigos con Mozart con el propio Vaquerón con el propio Santiago Matías cogiendo los códigos de la época porque Vlad es un tipo multimillonario que tú lo sabes que no tiene tiempo para estar andando en discotequita equivocando la palabra de lo mío la palabra wannabe la palabra que lo que es entonces Vlad y se nutre de sus exponentes y entonces con eso viene el juego y no se daña la grabación posicionado como figura 1 del hip-hop el merengue house y el dembow Vlad y legal vamos a desarrollar un bloque con eso un bloque Vlad y un bloque Vlad vamos a desarrollar este tema oigan lo que yo creo Vladimir Dottel de los ilegales que tiene demasiados méritos es para mí de los artistas dominicanos que más mercados internacionales han logrado la real y cobra bien es real sin embargo hubo un momento que a Croarte nominó a Vladimir Dottel de los ilegales como exponente urbano del año y él dijo no sáquenme de ahí porque yo no soy un exponente urbano dominicano no sé yo lo entiendo ok o sea Vlad y en un momento se sentía que él estaba por encima no lo dijo por eso por encima de los muñequitos se sintió él en un momento y yo dije bueno pues yo me imagino que Vlad no quiere aceptar esta nueva corriente ni le va a hacer coro dos tigres ajá ahora donde quiera que están los muchachos ahí cae y bien hecho por él porque yo creo que Vlad tiene la condición para ser un líder un líder de estos muchachos y debería espadrinar a los nuevos talentos tú sabes que yo creo en esa parte que más bien no es queriendo tener el la jerga ni nada por decirlo simplemente yo creo que es lo que hace aconsejar y puede ser un guía de poder llevar a estos muchachos que tienen mucha mucho pero cuál es el consejo le puede dar a ese muchacho cuál es bárbaro el tipo ha llegado a mercados muy importantes de la música el negocio cambió ya el negocio cambió ya cualquier consejo lo que le puede decir y chimbala a él oyele cómo me hace Vlad porque la generación de hoy no tiene eso de consejo no 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 me aconseje eso es el consejo cójalo para ti aplícalo tú que yo estoy facturando mira los códigos que tenía Vlad dentro de todos sus logros de platino de todo lo que tú quieras todos esos códigos y todas las premiaciones que ha logrado Vlad muchas de ellas la ha alcanzado Don Miguelo con su cachorro con Pitbull la ha alcanzado Alfa que también fue a Viña dirán lo invitó a Bad Bunny pero fue a Viña tú me entiendes pero yo sé mi amor él no entiende lo que estoy diciendo estoy diciendo que lo que ha logrado Vlad también los muchachos lo van logrando entonces ahora en vez en vez porque si Vlad quiere ayudar a los muchachos y aconsejarlo debió hacerlo hace rato porque el género urbano dominicano tiene más de 15 años que tú lo sabes entonces ahora al contrario Vlad está en la posición de que los muchachos no lo aconsejen pero le den los códigos de estos tiempos o sea que él necesita los códigos de hoy los trucos tiene que nutrirse tiene que empaparse de lo que está pasando pero incluso incluso el negocio el negocio promocional cambió Vlad nunca fue ni tampoco a ir a una asociación de DJ pero los muchachos los chingales los chuape les resultó el negocio cambió Raymond Pozo el papá Raymond Pozo de todos los comediantes pero entonces hay un dato hay unos códigos juveniles que Raymond no se queda atrás que Raymond llama y dice fulano aparte de wannabe que por qué te dicen tal tal ah pues está bien gracias y esa es su canción no es que tú le escribes las canciones es que él se mantiene empapado con los códigos de ahora y eso no le quita mérito sí entonces pero en el caso de Vlad y que yo sé que es uno de los artistas más sensibles que hay porque aquí hay unos artistas dominicanos que solo quieren escuchar la cosa buena pero si tú analizas algo que a ellos no le cuadra yo yo y que lo que ese tipo tiene conmigo no tiene nada y salen a acabarte sí no tienen entonces como a mí como a mí que no soy un improvisado no me importa ninguno de ninguno de ninguno ni vivo de ninguno de esos carajos yo le digo las cosas lo que yo entiendo Vladimir de los ilegales debería ser el verdadero líder el asesor de los exponentes urbanos pero hubo un momento como que él quiso sentirse por encima de los muñequitos con los muchachos locales y ahora lo veo que le está buscando como la vuelta entonces si creo que en un sitio él le cae o sea tú dices que él está lambriendo de ahora paso a explicar Chelo Chat en un sitio ahí le cae a Vlad en Mozart en un sitio allá le cae a Vlad vamos a una cosa en pocas palabras está lambriendo con el respeto con el respeto que se merece esta producción Melvin vamos a una vaina sal de la cabina Robert ponte allí y vamos a hacer programa porque si tú tienes miedo o le están lambriendo a Vlad así no se hace radio así no se hace radio porque yo entonces tú puedes defender al lápiz y yo no puedo defender a mi hermano Vlad ese día usted defendió a Pina y yo defendí al lápiz pero yo fui coherente y dije que Pina y yo no estoy siendo coherente no tú lo que estás diciendo es que señores este bloque no lo grabes así no se hace radio Melvin ya entonces es mi amigo entonces no porque esto no es personal esto no es personal por ejemplo yo supe de un caso que en uno de sus éxitos más recientes quienes estaban en la producción del tema eran Don Miguel y Chado Blow y al final de la jornada quedó en el mingo de los dos y mío también él quedó enemigo de todo el mundo y mío y entonces ¿qué es lo que tú debes hacer que los muchachos aprovechen esa gran experiencia que tú tienes esos conocimientos de mercados internacionales y que estos muchachos que están tan empapados en la jerga local fusionar ambas cosas y los muchachos aprender de Vlad y Vlad empaparse del negocio en el día de hoy y claro no creerse el papá de los muñequitos de que cuando él va a echar gasolina a un sitio de que llevas a los gritar y así mira como que uno alcancía él baja los gritar le pasa el dinero así y le baja un chiste y que toma toma los dos mil pesos o sea no hay quien le vea la cara tiene que le montaste ya el negocio cambió y el artista hoy en día no es el que más se cotice es el que más humano se vea es el que más normal se vea que la gente más digiere eso era antes eso era antes ya no y Vlad es mío personal se entra y le doy un abrazo pero le digo sus verdades porque un amigo que te dice las verdades no es que viene y dice mira esto es así así yo no le cojo eso a nadie y cuando digo que él también se quitó un amigo mío nosotros nunca hemos sido amigos tampoco pero en un momento para lo que tú dices de eso de ser tan hermético en un momento Vlad nos juntamos a un sitio o coincidimos a un sitio más bien y se quilló conmigo y me dijo no porque tú te pusiste a hablar que se yo cuánto de que la canción es de Don Miguelo y si tú no sabes mejor investiga mi hermano Don Miguelo fue el mismo sí pero no dijiste nada y te asustaste no andaba con uno moreno no pero tú tienes que enfrentarlo yo soy guapo se ando con seis gente yo solo tú no enfrentas a nadie yo no ofreso ni a mi sobrino ni a Yael oye cuando Vlad me dice que yo me puse a hablar que la canción es de Don Miguelo que a mí que investigue dije bueno hermano mío Don Miguelo fue el mismo golpe en ese momento y Don Miguelo fue el que habló del chucuchá entonces todo el mundo empezó a dársela y yo que hago yo creo que soy el ritui se la di a Miguelo también ajá entonces si Vlad no fue a aclarar eso con qué información se queda el pueblo con la que diga Don Miguelo y con la que diga con la que diga Don Miguelo así que Vlad es mira en estos momentos que el género está buscando un líder no hay nadie mejor que Vladimir y le da todas las condiciones la debe tener Vladimir creo que le falta una una cosita ¿cuál? que sería la de humildad es que esa es la que le falta es que no hay que ser humilde es que un líder que no sea humilde un líder que sea altanero y prepotente no es líder no lo es ¿usted es un líder? no pero por favor es mi casa pero entonces óyeme algo supe que hubo una intención como de hacer una gira eh Papo de Sandy Papo perdón Sandy Sandy de Sandy Papo Mayiwan Proyecto Uno y Vladimir Nelson Zapata como que hacer el plan de hacer una gira Sur y Centroamérica Estados Unidos y Europa ¿y quién se quitó? no como que los precios no cuadraron como que no llegaron a un acuerdo porque cada quien tiene sus costos operacionales también tiene que ir mucho con la posición económica que tú tengas en el momento el que está más sano de ellos tres es Vladimir es Vladimir es Vladimir Mayiwan tiene su menudo también sí pero lo de Vladimir lo estamos viendo sí Mayiwan tiene su cuarto es que Mayiwan no vive aquí exacto no lo palpamos es como cuando fulano gira por Europa 40 bailes ¿quién lo vio? sí es verdad entonces Mayiwan tiene su cuarto pero nosotros no le llegamos a eso entonces Mayiwan muy duro Sandy bien pero Vladdy está muy sano Vladdy está sano y qué bueno y qué bueno entonces Melvin y tiene todas las condiciones para hacer el líder le falta el chingo Melvin yo me voy a ti que salga de la cabina si tú vas de ahí habla entonces porque a lo mejor él te puede pagar para que tú te caiga este reencuentro de ellos de ese Merenhouse de ese Merenhouse de los años 90 ¿qué te parece? que se realice en todo Sur y Centroamérica no nada todo perfecto muy bien vamos a coger cinco llamadas a ver si Vladimir no 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 fuera de coro en este momento puede ser líder de Jedro Urbano fuera de coro yo creo que es muy importante que que se haga un reencuentro de todos estos artistas fue una época muy bonita que muchos vivimos hay jóvenes ahora quizás que no conocieron esa etapa de la música y ahora solamente escuchan sus músicas pero no saben lo que se vivió en ese momento cuando Sandy Papo hicieron un evento en Agua Splash no sé si tú recuerdas eso que fue una locura un fenómeno un fenómeno los ilegales también yo haciéndome loco y yo haciéndome loco toda la gente murmura yo camino por hay que dársela hay que dársela y también canciones canciones románticas también hay llamadas hay llamadas te digo la verdad te digo la verdad si somos serios si somos serios debemos salir y hacer una marcha porque a Croate debemos un gran soberano a Vladimir mira de verdad a Croate que más debe aquí la gente está equivocada pero perdón a los Emmys no pero perdón 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 para explicar y no quiero hacerlo aquí y no quiero hacerlo aquí a los premios Conga me avisan para yo hablar no quiero hacerlo aquí a los premios Q exclusivamente como mi rol actual que soy secretario de Relaciones Públicas y protocolo del comité actual a Croate no está obligado a premiar a nadie porque la gente está equivocada y aquí hasta hasta una marcha que hago bien eso es a Croate a Croate es una institución sin fines de lucro que un grupo de comunicadores a principios de los años 80 se agruparon y dijeron vamos a crear esta institución para premiar a toda una industria es el único premio en el mundo que premia cine que premia la área clásica que premia la comunicación y que premia la música y es la única institución de comunicadores que no lo premiamos nosotros fíjate que el ciclo de los locutores tienen el micrófono de oro para ellos los cronistas deportivos se premian ellos las cronistas sociales se premian ellas a Croate es una institución desprendida que premia a toda una industria pero no es que hay una ley que dice que tenemos que premiar a nadie si a Croate un día dice en el 2020 no vamos a premiar a nadie 10, 10, 10 yo voy a ver que va a hacer la industria no le debe nada a Vladimir a Vladimir se le ha entregado muchas cosas no pero te voy a dar un dato tú no vas a tener que hablar así pero yo soy tu compañero y te quiero tú me dijiste peor él es una figura pues hermano Dios te bendiga mucho y por toda tu familia se tiran piedras vamos a ir por la llamada a los buenos hola chicos saludos me atrevo a decir que nuestra industria urbana es mucho más amplia que la boricua sin embargo los boricuas todos los años o cada tres años me disculpan por la ignorancia hacen unos conciertos donde juntan a todos los hijos o digas el hijo lito y colaco tengo calderón y les va muy bien tienen que hacer hasta dos y tres funciones mira aquí deberían de hacer eso sí íconos de la música buenas el cabezado por blanco sánchez robert te hablan que lo que hay dale mi amor de a ton porte tú sabes que él debe adaptarse al nuevo al nuevo sistema del negocio está bien gracias hermano tres llamadas más para ir que tengo quiero beber café hola buenas está muy dulce dígame hermano analizando algo rápido Gary Yankee es el líder porque tiene la mejor trayectoria y se ha mantenido desde los principios ahora aquí en República Dominicana el único que ha logrado tanto así y un líder no puede ser ah no que no habéis o no mentira Vladimir no es no puede ser un líder ¿por qué? un líder porque no ha logrado lo que ha logrado el alfa Vladimir nada más tiene tiempo pero Vladimir tiene alguna menos de 10 canciones pegadas hay que estar claro y a nivel internacional no bro él no ha logrado lo que ha logrado un alfa no pero mira hermano esa producción de los viejos pero mira el álbum rebotando o producción eso se pegó completo y tiene 12 temas o sea que Vladi tiene un si por repertorio el repertorio de Vladimir y los ilegales porque esto no es para dar piña porque mi intención es darle piña a Vladi reconocerle su grandeza pero él tiene Vladimir tiene un gran repertorio el que tenga trayectoria o el que haya logrado más para ti según tú que por ejemplo danos un aporte de cuáles cosas ha logrado más el alfa musicalmente hablando porque mira no estoy meritando al alfa porque de verdad soy su admirador y admiro mucho su trabajo pero te diré lo siguiente por ejemplo los países que ha visitado Vladimir que todavía visita claro y llena estadios con su música con su repertorio a la nueva generación de los dominicanos de la música urbana le falta mucho para llegar a esos lugares eso es verdad real hermano mira por ejemplo ilegales se ha presentado en dos ocasiones solo o sea su agrupación en el evento viña del mar claro cuando hacían el evento que era de la gaviota allá en Venezuela no recuerdo como se llama eso eso o sea señores no podemos quitarle los méritos ilegales tiene unos méritos internacionales indiscutibles hay un dato que la gente tiene que saber mira yo creo que Robert Sánchez me corría y también el maestro liriano yo creo que el artista dominicano corríame por favor el único quema internacional que Vladimir ilegales yo creo que es Romeo Santos y Juan Luis y Juan Luis y Juan Luis pero ni Antonio Santos para que la gente quede Juan Luis tú sabes para si acaso si Juan Luis para ayudarlo vamos a incluir para ayudarlo para ayudar a Juan Luis que está flojo mira hay que el top o sea internacionalmente hablando Romeo Santos Juan Luis Guerra ilegales real Vladimir tiene más logro que Prince Royce pero claro mi amor perdón pero perdón porque no es que pero claro vamos a hacer un análisis no es un pero claro de que suelta porque Prince Royce hay que decir que ha logrado mercados internacionales como el que más lo que pasa es que Prince Royce ha coincidido coincidido con un fenómeno llamado Romeo Pentru y luego Romeo Santos y vienen las comparaciones pero Prince Royce ha logrado unos mercados internacionales de verdad de verdad de verdad cuidado yo te voy a dudar no lo cuidado no me hablo así que soy tu compañero de trabajo te quiero te amo óyeme algo hermano óyeme esto Robert Sánchez dime el trabajo de Vladimir ilegales y los muchachos de los años 90 yo no quiero desveritar las plataformas digitales ni las facilidades de hoy en día pero lo que hizo Vladimir en ese tiempo sin las facilidades de ahora hay que hay que poner hay que poner eso en una balanza si los muchachos en aquella época con esa música tan fácil de hoy lo iban a lograr Vladimir ilegales llegó dos veces a Viña ¿sabe con cuántas colaboraciones? con ni uno ni cero colaboraciones fue atento a su poco a su poche y su coco si eso es verdad eso es verdad no le quitamos a que Baboni llegó al alfa no le quitamos eso no 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 pero Vladimir llegó fue atento a calidad a su música a su música y a méritos propios claro a méritos propios hoy en día no porque por ejemplo Miguelo un tablazo el tema de Miguelo fue un tablazo ahora hay que ver si el disco de Platino sin el Future y con People se lo iban a dar ve acá pero no pero si por ejemplo Marvy tiene doble disco Platino solo no con una colaboración ah tú me entiendes no demeritamos a Marvy porque la colaboración es parte pero en aquella época había más cantantes claro no fue por colaboraciones que fue fue por su poche y familia y su coco continuando con el top 5 de los 5 más internacionales de la música que hacemos entonces con Cardi B es dominicano o no o que porque está nominada bueno que hacemos porque le pasa el rolo a Bladi y a todos juntos en el momento vamos o sea vamos a definir el concepto en cuanto a música latina se refiere porque por ejemplo Romeo Santos que es un muchacho nacido y creado en los Estados Unidos en Nueva York dice que es dominicano y es de origen dominicano y que bueno pero Cardi B es lo mismo pero y que hacemos con Nati Natasha o sea lo que le digo es para ser el top 5 de los 5 dominicanos más internacionales eso es complicado fácilmente que a Bladi no entra pero Bladi es un Nueva York también pero fácilmente que no entra o sea Bladi es un Nueva York también es por eso pero lo que te digo es o sea quiere decir que lo duro a nosotros todo esto lo hacemos afuera no porque Romeo Juan Luis Guerra nació aquí Juan Luis el Torito entra el Torito no perdón no el Torito no es internacional es muy óyeme la música del Torito fuera de coro el Torito viaja semanal fuera del país visita mercados que no todos los dominicanos eso no es ser internacional si es internacional pero no te digo no entra en la categoría de ese level porque seguro vamos a meter esa carilla también que está viviendo ya ok le voy a mencionar otros nombres de otras figuras Chichí Peralta en su momento Chichí Peralta busquen busquen los récords de Chichí Peralta tiene número o sea pero números reales de General Estadio sí sí de que por ejemplo en Sur y Centroamérica no Chichí Peralta claro ese Toffay es complicado hay gente que no entran ahí y otros salen y el propio porque en el caso de Prince Royce algo hay que hacer con Prince Royce tiene que entrar entre los cinco tiene que entrar Prince Royce entonces vamos a hacer los cinco seguro pero y cuáles serían los cinco para mí yo tengo dos que están en número uno y número dos yo pongo en primer lugar a Juan Luis Guerra por encima de Romero Santos yo porque es dominicano de aquí vive, reside aquí mira lo que pasó ahora en Isla Canaria sí 400 mil personas rompe un récord que le había establecido Salia Cruz según vi desde el año 1983 yo primero ubico a Juan Luis Guerra sí Romero Santos sí déjame ver porque ahora ahora que es complicado está complicado los dos primeros bueno qué hacemos con los otros tres no y también tienen que darme una ayudadita no yo no ayudo a nadie a él no no me ayudo ni yo mismo a él no no ayudo sino a mí hay que entrar a mí que soy tu compañero la dientra ahí la dientra sí pero para que la dientra tiene que salir alguien vamos a ver quién vamos a sacar no porque ahora vamos a ver que saca dos y yo meto este si robo el que es el más documentado de todos nosotros del país y del continente asiático si robo el me da esa información de este artista para ver que saca otro quién qué hacemos con Joni Pacheco Joni Pacheco qué hacemos con Joni Pacheco hay problema de la fan y a All Stars qué hacemos hay problema plato y no va a entrar mientras más hombres sigan entrando qué hace otra y moza en la parada no entra no 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 no